Les cuento que la hermosa Inés Gómez Montz... ¿Qué ojos tiene Inés Gómez Montz? Ah, sí, con risa. Y tiene dos, además tiene dos. Bueno, pues resulta que abrió su corazón ante nuestras cámaras y le respondió a las personas que dicen que quiere alejar a sus hijos de su padre. ¡Ay, betiches! Vamos a ver esto. Inés Gómez Montz enfrenta las críticas de su excuñada, la cual supuestamente aseguró que no permitía que sus trillizos convivieran con su papá Javier Díaz. Me mantengo al margen, no caigo ante ninguna provocación. Yo creo que siempre he sido una dama con este tema. Las explicaciones a los únicos que se las tendré que dar si me las piden son mis hijos. Siempre he actuado para que mis hijos no me puedan reprochar el día de mañana absolutamente nada. La conductora aseguró que no quiere más problemas con su ex marido y evitará hablar de él por el bien de sus hijos Bruno, Javier y Diego. Y yo creo que mantenerme así es lo más conveniente. Y bueno, pues lo único que me queda es desearles bendiciones y que sigan llegando para acá también bendiciones y que todos seamos muy felices. Para hoy, Ernesto Buitrón. Oye, su hijo de... Sí, yo creo que hace muy bien ella al mantenerse al margen también. O sea, son cosas que son del padre de sus hijos y de ella nada más. Pero aquí la que ha sido la que mete la incumbencia, que mete su cuchara, es justamente la hermana de Javier Díaz, porque ella fue la que posteó a través de las redes sociales de Facebook un mensaje que me pareció, pues, la verdad, muy desatinado. Voy a leer algo, lo que se puede leer. Dice, cabe mencionar que Inés no deja ver a sus hijos. Es una mujer maligna, es una bruja con todos, con un corazón diabólico. Todos los niños tienen el derecho de ver a su padre. Por culpa de ella, ninguno de la familia Díaz podemos ver a los chiquitos. Y se extiende más y más, pero es lo que se puede leer. Bueno, a nosotros no nos consta nada de eso, eso lo dice ella. Exacto. Y si sí, pues también por algo será. Pero que no se meta, ¿no? Sí, yo creo que en estas cosas no se tiene que meter nadie. Por supuesto. Yo creo que sí. Ahora sí, ¿qué? No. 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 No.